hola buenas noches a todos gracias por estar aquí como siempre bienvenido al rumi mayor ponchote gracias Maggie vamos a luchar aquí contra el calor pero con toda la actitud para contestarles a toda esta gente tan linda que siempre nos sigue y como siempre quiero empezar saludando a los rumis a Zangari Landazuri Landazuri la vi allá con Raquenel cuando estaba transmitiendo que era el estreno ahí vi a Landazuri Vicky's María Loera Lucifer Lucia Fernanda Gloria Segueda Charlie Yuyis Elba Irma Navarro María Loera Ikerda Troya Denis V pásame mi celular por favor lo deje ahí Zed Zangari Balú y Bon de la Torre Elba un beso quien más Marisol Cueto Sandy Black Tap Fuerza Raquenel si oigan de verdad vayan a dejarle mucho amor a su canal que yo estaba viendo que alguien le preguntaba que por qué no habría una cuenta para que todos la apoyáramos saben que creo que hay que ir a apoyar su contenido ella siempre dijo que no quería como recibir nada regalado bueno eso es trabajo entonces hay que ir a apoyar su canal Melisa Delgru Gris García Charly Sandy Nancy Hernández Lu te mando un beso Lu Etna GQ quien más anda por acá Lars Charly gracias gracias a todos por estar Noelia Hernández Etna Rubro no te había visto Milenca Vargas dice Pedro Sepúlveda like like saludos desde Chile a los paladines de la empatía y verdad jurídica resarcimiento para todas las víctimas un beso Pedro y sí ojalá más allá de lo económico el reconocimiento de víctimas les ayude muchísimo para que dejen de estarlas violentando porque me parece que todas merecen ese derecho a vivir tranquilas hasta Gloria Trevi mandó un mensaje me lo acaban de mandar ahorita en todos los conciertos diciendo que por favor no las ataquen que dejen que pase el juicio que pase el tiempo y vuelvo a repetir eso de que todas sean unas niñas y ya canta la canción es que es eso si ella lo está pidiendo que no las ataquen es porque finalmente le está afectando en el juicio no ataquen a nadie ni a Gloria ni a Raquenel ni a ninguna otra Lorena Rodríguez Norma Gutiérrez gracias a todos de verdad Verónica Díaz Cel Cel Silva que ya llegó Alex dice hola Maggie dueña de mis sectarias mi nueva lancha y mi nueva lancha Poncho te vámonos por todo el pacífico Alex tan mentiroso debe ser primo de Sergio Andrade bueno para mentira dice Patricio Ricardo y Saúl y Zazul hola yo pensé que ya no estaría el en vivo no si aquí andamos aquí andamos pongan sus preguntas de todo lo que platicamos Ambar Azul Milenka Ana Canet gracias a todos Pati Moreno disculpen si se me va alguien Bot 001 ya también llegó por acá Katy Godoy oigan saben a quien no he visto a quien a Don Goyo yo si lo vi hace en la semana si pero ya no entra así tanto como antes ojalá que todo esté bien Don Goyo te mando un beso un beso mira me están diciendo que Ricky Luis fue conductor suplente de Raúl Velasco y que en ese entonces ya era conductor de radio o sea él ya conocía el medio de hecho no sé si te acuerdas que en la serie incluso lo ponen como que él ya trabajaba con Sergio porque le estaba produciendo un disco no sé no sé qué tan real sea eso sí pero bueno acá me está llegando es que siempre le mandan información perdón Moni Pierre mira dice la tía Hilda Poncha te canta de las mañanitas a Luis Mí es su cumpleaños eso es verdad va a decir Luis Miguel y a mí porque me dan esas cochinadas yo solo puedo decir que hoy toda la mañana mientras iba venía subía y bajaba yo escuché a Luis Mí porque dije hoy toca escuchar Luis Mí porque es su cumpleaños bueno ahí te va estas son las tantan bravo bravo Luis Mí Carly Luna 17 gracias Lars eh quien más quien más anda por acá Jogi disculpen disculpen Laura Rincón dice Laura Rincón ya llegué por si te estabas preguntando bienvenida Laura creo que sí Don Goyo ya no viene porque Poncho dijo que no éramos las estrellas y nosotros queremos figura gracias a Super Chisma de Gabo por estar acá dice Skylar esa chica es mía ay sí yo me acuerdo de esa canción como dice la canción Maggie es mía y sin hectáreas y sin hectáreas a ver ya le había producido un disco a Ricky Luis se le tengo un mes con el mismo pantalón y que se lo produjo Sergio Andrade hace un mes ah entonces ya estaba ya habían trabajado Ana López gracias Ana Canet dice en mi cabeza son mis amigos personales de tanto que los veo ya está mi novio se sabe la canción del canal de Ponchote aunque a veces no los alcanzo en vivo estoy tratando de comentar más muy bien tú y tu novio Ana no dejes ir a ese muchacho Ana él sabe él es sabio ya no hay gente tan sabio Angélica CM dice un Angelita perdón CM dice un abrazo fuerte a ustedes y que Raquenelo encuentre luz para su camino y que siga siempre adelante ¿sabes qué Angelita? que es que todas han seguido adelante y a mí me parece que eso es algo de admirar le mando un beso y un abrazo rojo que aquí nos anda Elizabeth Padilla ¿dónde anda rojo? en Whatsapp Polo Vadillo un beso dice y que arda Troyalik y pregunta Gloria Trevi ¿puedes llamar como testigos a gente de televisión que esté demandada? sí porque está demandada la empresa pero son me imagino que podría llamar como testigo a personas físicas o sea individuos ya llegó rojo besos rojito ay por cierto le estaban preguntando que qué se había quebrado ajá pues ya ven que uno tiene que depilarse y entonces no puedes dejar mal puesto el espejito porque llega alguien y lo tira y se indigna porque lo tiró no, no, no qué barbaridad y es mala suerte peguen eso ah no pero no se rompió solo lo tiró eso no dice Frikilicious hay una activista trans que se llama Kenia Cuevas y así cuenta su infancia vivió en un hotel de chicas trans y la maquillaron me sonó a que se inspiró en la serie de Gloria o al revés no, no conozco nada de ella no, ya está justificando cínico cínico yo soy en el bracito en el bracito del sillón se veía que te compre uno nuevo Maggie que te compre uno nuevo más grande no, es que no se rompió nada más o no no le hace que te compre uno nuevo porque ya está maltratado y se los caché en vivo saludos desde Austria acá 830M gracias por apoyar a las víctimas Jocelyn un beso dice la tía Hilda Cuba se enojó en un hotel de San Diego porque no había sábanas de Satin mi amigo tuvo que ir a comprar unas sé que era tu ídolo y mi amigo gerente dice que es súper sangrón a mí me gustaba mucho cómo actuaba y yo sí antes de que existiera que se hicieran frases virales un día mi mamá les puede contar yo era de las que repetía las frases que me parecían graciosas muchas veces entonces yo a mi mamá le decía show me the money show me the money baby diles a tu papá no porque me va a regañar peliculona esa Jerry Maguire dice Elizabeth Padilla ah entonces ya entrevistaron a Ricky Luis yo hace mucho les pregunté por qué nadie entrevistaba a Ricky Luis solo me levantaron los hombros como ignorando mi pregunta no Elizabeth nosotros no hemos entrevistado Ricky Luis tú lo has entrevistado vamos a entrevistar a un compositor que nos canceló porque creo que lo regañaron sí espero que no porque no se trata de generarle problemas a nadie al contrario dice Rojo yo sí conozco a Kenya y no tiene nada que ver al contrario ella tiene una fundación para apoyo a las chicas trans que se llama la casa de las muñecas y las ayuda a darles un oficio ya sé quién es ya sé quién es Rojo con lo de la casa de las muñecas ya la ubiqué ¿cómo se llama? Kenia ¿qué? Kenia eh ay no me acuerdo la pone la ponle Kenia trans pero ponle la casa de las muñecas Katiuska no te había visto un beso buenas madrugadas mi bella licenciada Maggie mi panzón hermoso ponchote los extraño un mundo Katiuska ¿cómo sigue tu papi? el otro día estaba preguntando por ti ah ya si la he visto ella si Kenia Cuevas dice Silvia Mancera yo me di cuenta que todas las víctimas son maravillosas mujeres hermosas empoderadas y la marrana de Sergio viejo gorda asqueroso escondido muy valiente él por cierto es que acuérdense que la principal la principales víctimas son gente empática y buena entonces todas estas chicas lo tenían dice José Rojas ¿ya supieron las charadas de Ariana Grande? siempre se han dicho pero a mí la verdad preferiría no hablar de eso porque no nos consta tampoco quiere decir que desestime lo que está narrando ay se me olvidó el nombre de esta niña de Icardi la que escribió el libro ah Janice McCordy ajá no lo desestima pero bueno a nosotros no nos consta ves a Lucila dice Melisa el del traje azul saludando a la socia a que vean aquí open mind somos todos las sábanas de seda son un lujo excelente aunque se compren la funda ayuda al cabello y la piel sí pero por ejemplo entiendo que haya artistas sangrones o exigentes o que nos puedan caer mal pero ya cuando sabes que están involucrados en este tipo de situaciones siento que la decepción por lo menos en mi caso es más fuerte es como de no vuelvo a ver una película porque no le voy a aportar dice happy ricky luis dio su testimonio para la serie se acuerdan salían al final de los capítulos los testimonios exacto lo de cuevas lo contó hace mucho está padre su historia para verla dice mago negro pura trampa en mi país méxico tristemente no pura trampa yo sí creo que debe haber mucha justicia en muchas cosas pero sí lamentablemente hay mucho más de la que quisiéramos creo que estamos en ese proceso en el que cada día podemos acceder más a la justicia pero todavía nos falta Marta Manini besos Marisela Reyes dice que te digo de seda no de poliéster mira dice Betito no hay que desestimar a Ariadna porque a fin de cuentas ella no puede hablar por contrato ah mira si yo por eso no prefiero no no como dice Beto o sea no sabemos ella que que circunstancias la obligan a no hablar y muy probablemente sea un contrato entonces en muchos sentidos me parece que ella también es víctima y como cualquier otra víctima tiene derecho a hablar cuando ella lo considera adecuado no podemos forzar las cosas dice Teresa de León sinceramente espero que la verdad prevalezca todos lo esperamos ¿cómo podría impactar al juicio esto último que le negaron a Camil? no creo que impacte Rubro porque la estrategia siento que iba más dirigida a poder de alguna manera que nosotros como espectadores nos quedara claro quién es quién es que sí creo que la Camil es como mucho más agresiva entonces como que es como no sé lo veo como una pelea de box donde a lo mejor la parte de la demandante es un boxeador más controlado que busca donde dar golpes certeros y la parte de Camil es como más busca por cualquier lugar dar golfe y abrir como la barrera para en un descuido conectar fuerte dice Freakylicious amigos por favor eso de que Kenia Cueva se inspiró en la historia de Gloria era una broma porque a mí me suena a que la novela de Gloria se inspiró en esa historia no lo dudaría dice Irma López Ligme y es verdad eso de que en las cárceles hay más gente inocente que culpable solía ser así por eso cambia el sistema de justicia penal para evitar ese tipo de situaciones ya hoy por hoy hay forma de que una persona que es inocente lo pueda demostrar dice Bacaro chinchilla si Sergio Andrade no aparece y no se presenta no se puede girar una orden de captura no porque no es penal aunque sea demanda civil al final está evadiendo la justicia al no dar la cara todos lo pensamos pero pues si hay ciertos lineamientos eso frena Camil para aplicar el darbo claro que yo sepa quién es Poncho y dónde vive y si está casado pero él tal vez aquí dice que no es casado ejemplo ¿no? me consta que no está casado yo ya fui a su casa este tipo de situaciones a mí me darían las herramientas para poder decir todo lo que sé de él y que entonces la gente se centre como que es la idea básica del darbo en atacar otras cosas y perdamos el foco de lo verdaderamente importante ¿qué opinas de las cárceles del Salvador? la verdad apenas me estoy informando porque si es un tema que de alguna manera me me conflictúa por un lado siento que están los derechos humanos y por otro no sé entonces ahí sí yo estoy de acuerdo creo que el argumento que da Bukele es ¿por qué me voy a gastar dinero en estas personas y puedo dárselo a la gente pobre y trabajadora? primero lo primero pero es que también me parece extremo que solo porque tienen tatuajes o porque los niños hacen ciertas señales o porque te escuchan pronunciar una palabra ya vas para adentro eso no lo sabía eso es lo que yo apenas me estoy informando por eso no quiero hablar de más debería haber como dos secciones la de los que están con un poco de duda o lesiones medias y los que ya están comprobados con sí los que los que ya están comprobados son los que están en esta cárcel de máxima seguridad pero sí habría que ver dice Eranima Enríquez quiero verla subir al estrado y darle con toda Sergio Andrade de frente pero tengo la duda de cómo será al ser anónimas van a subir y ellos van a saber quiénes son pero nosotros no las vamos a ver pero decían porque el quiz iba a ser transmitido por lo que se pueda sí pero aunque lo transmitan nosotros no vamos a tener acceso porque ¿se acuerdan cuando en el de Johnny Depp que creo que es el que la mayoría ha visto cuando habló Kate Moss que la pusieron en una pantallita así más o menos sucedería pero nosotros no tendríamos acceso a esa pantallita ¿cuándo sabremos si aceptan o no la contrademanda de Gloria? todavía no se la contestan supongo supongo que todavía están en esta parte como la de Raquenel que finalmente no se subió en la que le van a pedir que compruebe los dichos no que subsane algunas cosas ok yo creo que va a ser en esta del primero de mayo ¿no? falta la del primero y la del veinte no la del veinte y hay una del catorce hay una del primero el cinco el catorce y el veinte ah pues en esas besos Alejandra Morales preparen sus trofeos todos dice Queen pues aquí estaba Topo Chico ya sé acabo de ver el video de la entrevista a Carla de la Cuesta y al principio habla Gloria dice que es la mejor compositora del mundo me enoja que sea tan altita no entendí y tampoco veo donde Carla de la Cuesta dijo que Gloria era la mejor compositora del mundo no lo creo ¿sí? dice una yo vi como tres días Lu no sé de qué hablan les digo dice Alba en El Salvador detuvieron a un chico sordo mudo porque hacía señas su mamá hizo la denuncia pública porque las autoridades no le hacían caso es que esos a esos casos es a los que me refiero que sí me parece que habría que estudiar cada uno de una forma independiente dice carnal de la infidelidad yo digo que deberían invertir en esa gente de las cárceles para poder mejorar el país y en una cárcel de Estados Unidos hicieron un experimento que se llamó puertas abiertas está en Netflix y sirvió mucho una cárcel con canibalismo dice Rojo no sé yo nunca había escuchado bueno se sabe que hay unas cárceles donde se comen unos a otros bueno pero de otra forma sí pero no sé no sé ahí es que los que hacen esos tatuajes es que ya están dentro de las pandillas y estas piden ciertos comportamientos para entrar pero hay otros que solamente por tener tatuajes que les den puros frijoles a los de la cárcel dice Balú pues los familiares tienen que pagar por sus familiares para que estén en la cárcel o sea los familiares los mantienen que en Venezuela era lo de esa cárcel dice Rojo qué fuerte es que mira es justo lo que dice Bot 001 todos por más que tengan delitos tienen derecho a un juicio justo y aquí estos hombres no están teniendo derecho a un juicio justo como dices tú habría que investigar más ¿no? sí 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 por eso no me atrevo así como hablar tan a la ligera que era lo que le decía a Poncho que en uno de estos documentos en una de estas investigaciones de Kelly Hayes y Mariam Cava estas mujeres lo que decían es que este caso de Nazar y la actitud de la jueza había hecho que mucha gente se sintiera representada y que por ejemplo esa gente que se sentía representada podía ser o no víctima de este tipo de delitos pero que las víctimas incluso sentían que se les estaba haciendo justicia y a ella le dicen que estaba cumpliendo al ejercer una justicia transformadora y nos decían que nosotros vivimos en un estado de derecho con un sistema judicial que es un proceso comunitario desarrollado particularmente por el activismo contra la violencia y que tal vez ejercer este tipo de violencia aunque sea verbal vulneraba los derechos de este hombre y yo estoy de acuerdo si por un lado tenemos esta idea de no nos gusta que un agresor quede libre y quisiéramos verlo en la cárcel y yo como ser humano a veces en el caso de Sergio por ejemplo digo ay porque no le hacen lo mismo que le hacen a estas mujeres y que lo dejen sin comer se ve que le encanta pero la realidad es que si sabes de leyes es como espérate porque también estarías vulnerando sus derechos mira dice Cati Godoy que ese tatuaje solamente los puede tener la gente de la banda porque si alguien se lo pone y no de la banda lo desviven no es que si está delicadito y por eso decimos que hay que investigar más dice Angelita cada una de las víctimas merece nuestro apoyo y que el cerdo se pague por todo lo que les hizo ojalá Gloria sea una de ellas en contra de él acepte lo que hizo y busque justicia para sí misma y ellas ojalá pero si las cárceles de El Salvador si parecen Guantánamo y siento que hay tortura yo también es lo que creo como ese de que jamás les apagan la luz duermen sobre metal sin ropa digo también las muchos de ellos las cosas que hicieron pues no son algo de aplaudir y que la gente tenga miedo bueno los números ahí están bajo la delincuencia si hay más violento va a ser el más seguro es que te digo creo que si hay gente que debería de estar ahí pero también hay otros que no oigan hay que hacer una vaquita para dar una recompensa a quien dé información de la locación de Sergio porque entre más viejo más enfermo y se va a petatear y no va yo también es lo que creo Elizabeth Padilla de verdad yo sí creo que va a aparecer Omar un beso yo espero que aparezca yo sí creo que va a aparecer dice Irma Navarro ay no Ambro se me va no puedo poner el mensaje si Raquanel no paga los abogados ellos la pueden demandar sí de hecho perdón decían decían que porque Raquanel no paga la multa no es una multa son los servicios de abogados que ya hicieron el trabajo no es una multa esos abogados ya trabajaron entonces tienen que pagar lo que ellos ya trabajaron y de hecho le están cobrando menos y a mí me parece hasta un gesto noble el que le hayan dicho no metas esa emoción que también entiendo que ella pudiera haberlo sentido como ah tal vez tienen miedo y ajá pero no presentó pruebas eso sí no que era lo que le pedían para no y tenía que hacer por ejemplo cambios de los nombres tenía que la información que daba debía de llevar a que se pudieran descubrir las personas y no lo hizo dice Marcela Ardilla espero que sea donde esté Sergio alguna justicia divina ocurre y no esté tranquilo ya no creo que aparezca ni que vaya a la cárcel yo espero de verdad es que no sabe a mí me desesperaría y era lo que comentábamos la otra vez con Analu cuando fallece este señor es como de ay pero estuvo recibió los mejores cuidados y ya fue porque el señor quiso llevárselo a su lado yo creo que el señor debe haber dicho ay no yo que asco déjalo ahí yo no lo quiero aquí dice Milali Camila es muy inteligente y tiene mucha experiencia el que esté callada es porque ella llevará un juicio en una corte no en los medios posiblemente pero lo que nosotros hablamos no es porque seamos los medios lo que nosotros hablamos es de lo que pasa en corte con documentos oficiales si no se los hemos dicho nosotros especulamos pero no hablamos de más y tratamos de cuidar incluso lo que está en los documentos y que sabemos que pudiera afectar a una de las partes incluida Gloria no lo decimos y no le damos el toque de medios repetimos como dices tú ella va a litigar en la corte nosotros hablamos de lo que pasa en la corte no de lo que pasa en medios pregunta Black Tap ¿hay posibilidad de que le perdonen la multa a Raquenel? no no de hecho por eso se lo dijeron que por favor ya no no siguiera con esa moción bueno ¿se la podrían perdonar los trabajadores? Karen ni esto ni esto o no o hacer un descuento pagar a meses no sé cómo funciona eso ah no si tienen que pueden llegar a un acuerdo de pagos pero la verdad es que así como que bueno ya te la perdono no no creo que aparezca la Andrea ay ojalá sí y que si los la demanda de los abogados de Raquenel también sería civil sí sí pero imagínate otro juicio podría ser la estrategia de Raquenel no tener abogado para en algún momento del juicio tener la opción de poder unirse a las Jane Doe o Gloria Trevi sí y también creo que podría ser una estrategia en el sentido de pues es que no tuve abogado no tuve abogado y por eso resulté culpable dice Leana Fitzmaurice Lick Maggie siempre ha sido profesional este caso es complejo y delicado me quedo con un solo culpable y todas víctimas Gloria creo que ha pagado un precio muy alto la muerte es que miren hay que entender algo para la justicia yo pude haber ido a misa todos los domingos este cocinar y llevarle de comer a las casas a hogar era amable con mis vecinos o sea todo este tipo de situaciones que me hacían una vecina y una persona en la sociedad maravillosa pero si yo atropello a alguien lo tengo que pagar sin importar lo buena persona que haya sido y otra de las cosas es no importa cuánto haya sufrido en mi vida si hice algo lo tengo que pagar y yo lo he mencionado poncho también respetamos la presunción de inocencia tanto de Gloria como de Raquenel pero la realidad es que si tienen alguna responsabilidad tendrán que hacerse cargo nadie está obligado a lo imposible exactamente si digo no está obligada en el sentido de no lo puede o sea no lo va a pagar en una sola exhibición pero tiene que llegar a un acuerdo y lo va a tener que pagar Camil será muy inteligente profesional y bla bla pero si Gloria Trevi no le habla con la verdad ni cómo defenderla adecuadamente eso también dice Silvia Mancera si Sergio muere que se echarre a fuego lento muy lento yo nada más quiero que lo notifiquen porque aunque esté muerto notificado lo pueden declarar culpable dice crees que la víctima yo no la mencioné y no creo no está obligada y qué pasó con la contrademanda de Raquenela Sergio la de Raquenela Sergio es demanda y si si le admitieron oye crees que Gloria y Raquenel se vieron también obligadas a contestar este juicio bueno obviamente porque son figuras públicas pero también porque vivían vivían en Estados Unidos si también sí claro porque a ellos les puede afectar lo pago le congelan las cuentas le sacan el dinero del pago de su trabajo puede perder bienes también sí es que es eso no es nada más este ay pues no tengo gracias que no se les olvide dejar su like a ver a ver a ver ay se me atreva oye y si no casi ningún medio retomó el hecho de que habían le mandado a Televisa y Univisión es que creo que no mucha gente va a querer ni a tener el valor de hablar de este tema pero bueno finalmente tú y yo no no tenemos nada que ver ahí podemos hacerlo pero también entiendo que hay muchos periodistas que se dedican netamente al periodismo que es cerrarse una puerta de trabajo a ver dice Maggie se puede decir que las demandantes son víctimas por el hecho de que California admitió este caso eh sí acuérdense que ellas serían probables espérenme estoy desbloqueando mi teléfono que me están diciendo que mandaran algo es que acuérdense que lo de California fue porque los acontecimientos sucedieron en California entonces California fue el estado que abrió la ventana legal y por lo tanto únicamente se están refiriendo a lo que sucedió en California no a toda la historia de de esta organización coercitiva las televisoras no lo van a decir porque entre ellas se protegen creen que soliciten el testimonio de los dueños de las televisoras yo creo que sí creo que una parte va a solicitar el de uno y la otra parte el de otro eh hablenle a la señora brasileña y que le diga firma firma como lo hizo con el tío la señora brasileña si alguien la conoce me pasaron el dato de una la que se casó con Sergio Silvia Beck pero no sé si sea ese voy a voy a ver si existe todavía ojalá que se lo dice ah bueno que bueno es si Darbo y sin la verdad completa de su cliente y la excelente defensa de la Jane Camille se las verá muy duras en el juicio ya se las está viendo muy duras pero bueno también es un equipo poderoso que no hay que nunca hay que dejar de pensar que en cualquier momento sacar una estrategia que le congelen las regalías al marrano y se lo den a las víctimas eso estaría maravilloso y yo estoy completamente de acuerdo en que eso pasaría porque además se lo merecen porque trabajaron mucho para que esos temas fueran éxito y nunca recibieron un peso ¿ya May? Perdón es que me mandaron una información eh del instituto a ver espérame intervención psicoeducativa en mujeres víctimas de violencia de pareja me parece desde la teoría del síndrome de Estocolmo me parece que estaría bien que pudiéramos leer esa información dice Pati Chapoy podrá declarar en California aunque esté demandando ¿por qué va a declarar en California? ¿de qué me perdí? no que sí podría declarar en California ¿sí? como testigo sí eh si la demandan pues obviamente también pero no entiendo en este en este momento todavía no aparece ni modo que Sergio no use tarjetas de crédito como para rastrearlo es que por eso no las usa para que no lo rastreen no usa cosas a nombre de otras personas o efectivo con mi pati no dice al final Andrade se salió con las suyas las tiene todas peleándose y deshaciéndose y él muy feliz de la vida es una cadena Mari obligó a Gloria a estar con Sergio y Gloria tal y tal Mari no obligó a Gloria a estar con Sergio no bueno las historias que yo he escuchado no esa historia yo no sé quién la está inventando porque Mari nunca obligó a Gloria a estar con Sergio al contrario la historia contada por la misma Gloria es que ella tenía una relación sin que Mari sin que Mari supiera y cuando se entregó a él por primera vez después le llamó a Raquel y dijo mira no confieses en tu amiga sí pero no no tiene que ver con que ella la haya entregado como ya habíamos escuchado que incluso nos lo contó Lupita Linda que le mandamos un beso enorme este hombre llevaba vidas paralelas sí bochornos me estoy tengo la presión media baja Lu y el calor me está aniquilando así que perdón si me ven esta pregunta perdón esta pregunta me la hacen muy seguido los hijos podrían demandar por manutención sí pero para poder hacerlo necesitarían hacer el reconocimiento de paternidad y para el resto de la vida esos niños ahora sí van a tener bueno jóvenes hoy en día van a tener ahí en su acta de nacimiento quien es su papá y yo creo que ninguno está dispuesto a correr ese riesgo yo no lo haría y ellas estoy segura que ninguna quiere que este tipo se les acerque y otra cosa el tipo es un mantenido holgazán que es lo primero que va a hacer reclamarle a los hijos hay muchos mitos falsedades y suposiciones sí estoy completamente de acuerdo happy poncho hay que comprar un mini split o ponte fresca pie no tengo nada tengo una hoja al alcance y estoy agarrando lo que puedo porque qué calor está haciendo acá te lo juro que está sí acá también me está así como una cascada acá atrás en la cabeza del calor gloria trevi iba a casa de la mamá de sergio primero raquenel encontraba sus pelos enredados ella lo dijo en su podcast magui dame dos minutos no si voy por un vasito de coca porque no bebe ninguno de querer el apellido ni el apellido ni al tipo cerca buenos días chatarrero hola iván garcía dice charlie ay se me fue el mensaje de charlie dice vero gutierrez poncho quítate la playera del short ya vero aprovechando la oportunidad ellas son mujeres destacadas talentosas empáticas debajo de que piedra está él y estas mujeres han sacado a sus hijos adelante la verdad yo no creo que este hombre sirva para algo en la vida de estos jóvenes dice roxana pantoja en radio siempre se comentó que gloria vivía con sergio desde los 12 años por por eso siempre andaba con él y raquenel aún no figuraba desde los 12 en la demanda de hecho en la contrademanda ella menciona que a partir de los 14 o 15 algo así lo voy a buscar para pasarles el dato mira dice eh Vane que en Texas aún estamos con frío ay que envidia también ayer no me acuerdo quién comentó algo de saludos desde el pueblo norte y yo así de llame contigo por favor por ahí sabemos que no puede hablar sobre algunos temas de gloria la historia la sabemos que ella trabaja en televisa exacto es que hay cosas que no les permiten que hablen Iván te mando un beso sabes si raquenel puede meter abogado en cualquier momento o solo tiene un plazo para hacerlo no en cualquier momento puede nombrarlo pero pues estaría bien que fuera a tiempo y me parece que justo por esta sanción que la juez sabía que podía llegar es que la invita en dos ocasiones a que tenga abogados ¿cómo voy con mi migraña? mucho mejor el rincón de los achaques pero estaba diciendo que ya de plano te quites la playera y el short pues ya abajo créanme que ya pasó mira dice Daisy mejor no que no se vaya a caer la cámara porque pues nomás porque lo censuran si no no responde te va a emocionar más de una es que censuran en verdad sabías que salen en camisa te lo bajan dice Daisy que de catorce es que estábamos platicando que alguien nos comentaba que en radio siempre se dijo que Gloria había estado con Sergio desde los doce años pero yo no me acuerdo exactamente en la contrademanda ella narra la historia de abuso que ella sufrió y entre otras cosas menciona que llega con él cuando tenía catorce o quince años y ahorita nos dice Tessy que a los catorce ninguno de los hijos de las chicas tienen el apellido de Sergio Andrade porque es capaz de que cuando sea más viejo demandar a los hijos por manutención mira gracias a Dios creo que ninguno tiene el apellido entonces la realidad es que yo también creo que ese tipo lo que haría sería aprovecharse de ellos Martínez Reyes quiere contigo Martínez Reyes quiere contigo ¿dónde? dice que estás más linda que de costumbre no veo su mensaje ¿cómo no? ahí está coqueteándote descaradamente y no sé si Martínez Reyes sea ella o qué es ah ya vi ya vi Luis Magui estás muy más linda besos Martínez Reyes siempre te leo soy Gabofán besos esfera allá te he visto hemos chismeado por allá nada más que ahora sí he tenido trabajo y no he podido ir a chismear abrazo al tío mira dice Ivón de la Torre este sí es un canal de contenido de adultos ay que te digo me encantaría decir que no pero ponchate nos transparentaste ¿qué te pasó? cuídate te me bajó un poquito la presión Magui sabía que desde que empecé el programa le dije que me sentía mal y el calor está horrible entonces me empecé a marear horrible y ya fui con mira me trajo mi amigo Germán dulce de leche de Argentina le dio ahorita un cucharadón al dulce de leche y ya estoy como nuevo ahora sí fiesta mira dice Noelia Hernández ellas ensayaron año y medio cuando Boquitas Pintadas el grupo se acabó cuando Raquenel tenía 15 solo es cuestión de echar números Gloria en X a los 14 y Raquenel 12 en Alegrías de Mediodía y Pichi nos cuenta que en el 83 ganó el concurso de la doble de Chispita ahí gana la beca y un año después llega con Andrade ya se puso celoso Rojo ¿dónde está Rojo? porque nomás a mí me trajo dulce de leche y tú que andas de volado se supone que eres mi novio Rojo a ver explícame Rojo es que a ti a ti no te ha dicho porque a ti te lo va a ir a dejar yo ya no entiendo esta relación en la que todos andamos con todos cada vez lo que pasa es que a Rojo se lo va a llevar sin el frasquito ah ok se lo va a embarrar exacto se lo va a servir con el chico no ya ya ven ¿para qué tomaba dulce? ya estoy empezando a las hijas con Sonia si llevan apellido de Andrade ella si dice canal de la infidelidad yo si ando con achaques de la menopausia ahí espérame canal porque yo ya voy para allá pues yo si yo creo que ya tengo andropausia pues puede ser es que el diario de pollo cansa ay tú comes pura salchicha no te hagas gracias Mariana Roca aquí puro chico malo malo de la presión de la cabeza de la rodilla ya sé ay que horror y es cierto dice que son las dos de la mañana que si no dormimos no sé no ¿qué es eso? Raquenel podría hablar con las demandantes y unirse no sé la verdad después de lo que leímos en esta última parte en donde incluso se le invitó a que ya no continuara con la moción creo que y se vale Raquenel está desconfiando y no creo que sea lo que vaya a suceder ¿tú cómo lo ves? yo creo que Raquenel no tendría ningún problema en unirse a ella si fueran solamente contra Sergio pero creo que Raquenel no se iría contra Gloria pues es que finalmente les tocó vivir muchas cosas juntas sí creo que eso pasa creo que contra Sergio si ningún problema se hubiera unido pero creo que ahí la diferencia de opiniones es que creo que a pesar de la relación tan compleja que tiene nunca se iría contra Gloria dice Maggie prepárate con una pomada de camote criollo y come mucho camote desde ahora ayuda mucho en los bochernos sí lo voy a hacer sí yo había escuchado que el camote cuida espero que no salgúr porque yo mañana voy a ir a comprar mis camotes mira yo coincido con Pichi no lo voy a leer solo lo voy a dejar ahí pero yo coincido con Pichi ponchete mañana te mides la glucosa ay como se ve que no me conoce nadie la problema es por el consejo que linda Raquenele tiene más miedo a Gloria que a su abusador Sergio en ese punto yo también ando bien bochornosa quiero creer que es el calor ya ni por eso Gloria la ayuda dice Katy pues es que no no es que la ayude o no la ayude es que creo que por un lado le está tocando estar de un lado de la ser las demandadas pero por otro lado también entre ellas dos tienen muchas diferencias ya lo ha platicado Raquenel y Gloria o sea vean el personaje de Raquenel en la serie que hizo Gloria o sea pero así como como tenían diferencias de alguna manera eso como lo menciona Liliana fueron compañeras de dolor y tal vez el recuerdo si me caes gorda pero yo si me acuerdo cuando a ti te pasaba esto entonces creo puede ser no sé dice Pichi que se acaba de dar cuenta que ya es su cumpleaños felicidades Pichi estas son las tan tan que cumplas muchos muchos años más y todo lo que sueñes y sean tus metas se convierten en una realidad Raquenel está acostumbrada a resolver todo sola por eso le es difícil buscar la ayuda de un abogado ojalá lo resolviera sola ese charrio no conocen el calor es normal la baja de presión si en el en el calor extremo o que no estás acostumbrado si se siente se baja la presión yo especialmente siempre con el calor se me baja o sea en Guadalajara cuando vivía en Guadalajara me la vivía mareado o sea por eso ahí empecé a tomar muchísimo refresco porque era la única forma de sentirme medianamente vivo yo no porque el refresco me da hipo no sé si es por el gas pero parece que estoy hasta las chanclas a mí me da más gusto que hipo por eso no podría pagar podría pagar la deuda de Raquenel pues es que eso lo tendrían que acordar entre ellas y de hecho una de las mociones que le desestiman es eso que se tienen que poner de acuerdo entre ellas dice Rojo yo odio el calor también estoy a puro brasier y delante que horror gracias private agency dice Alex Ponchote yo te mido todo la glucosa también se me va a bajar más la presión Alex gracias también colaborando no se cansen nunca gracias private agent agente privado cero cero setenta y nueve te acuerdas de esa serie no no te acuerdas no toma electrolitos Poncho ok gracias no tengo el daño el daño colateral a Raquenel fue y es incalculable esa misma desconfianza es uno de los resultados si yo estoy de acuerdo eh Gloria no es Dios poncho agua mineral limón y una pizca de sal y ya eches tequilita quita el agua mineral y échale tequilita rojo sube quiero ver tu bra dice rojo que sí pero porque nomás echarle el ajo mi teoría y lo expreso con todo respeto considero que Gloria tiene un patrón de diferencias contra las chicas que se casaron con Sergio bueno con Karina no se casó pero quería casarse si si quería casarse para evitar para justificar todo lo que estaba pasando lo que hace la puerca referente a los frascos con cabellos veladoras y no bañarse es acorde a ritos de dominio ahí si te la debo yo también no sé nada válgame a Alex Cristo aplaca tu furia Alex y sus hectáreas bien les voy a decir algo me encantaría que suba a rojo pero a rojo le ha tomado mucho tiempo sanar ciertas heridas y hay temas que yo considero y lo he platicado con él ya no debería de ya no deberían de de tocarse cuando él está presente no sé si quieran que mañana suba rojito estamos los tres echamos chismecito nos reímos a mí si algo me alegra es la risa contagiosa de mi querido rojo pero la verdad es que no me gustaría que aquí me dan un tema que no tenga nada que ver con esto y que no tenga nada que ver ya no yo como amiga no quiero que se siga relacionando con el tema no porque el rojo se hace rojo se hace falta en youtube pero el rojo quien es él no ya lígalo con este tema no y como amiga así como como amigos poncho y yo nos hemos cuidado de verdad creo que tengo la responsabilidad de cuidarlo y ya no quiero que que él esté expuesto a este tema un especial de brasier y calzón ándale ándale rojo mañana el mejor brasier que tengas exacto mañana les prometo que mañana nos ponemos también le digo también le digo a Germán a ver si quiere estar con ándale que mañana no puede pero que el domingo sí ah va órale rojito va el domingo pero en neglige rojo no que atrevido dice rojo tienes muchas más cosas que contar no 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 el rojo sabe muchísimo del medio desde hace mucho tiempo ahorita está trabajando en muchísimos lugares es organizador de uno de los grandes eventos de ciudad de México de México como país sabe mucho del medio por eso también colaboramos con él sí sí rojo sabe muchísimo del medio y eso conoce otras cosas y otros temas que me parece que también sería importante que nos platicara dice mejor rojo lejos de acá es muy divertido no quiero verlo en problemas con gente malintencionada exacto velavi dice dice vicky rojito el domingo tiene que ir a misa bueno que vaya a misa muy tapadito ya que se ven en negrilla y veras ir para acá después marco marco rehus te mando un beso mi solar mi solidaridad para rojo dice chatarrero sí no de la trevino rojo es mucho más que eso sí perdón y me me ruborece al escribir pero la link magia gracias pero bien no soy penosa para muchas cosas pero para eso sí soy penosa ya pronto pichi ya pronto a ver si sube el domingo sí ya ya está acá y vamos a ver a rojo si de todo modo le vas a decir lo 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 dice friquirichos eh ah sí sí no no por eso rojo tote te amamos claro que lo amamos dice ver que me puse colorada así para eso sí soy bien penosa dice el del traje azul ya ahora sí te robaron el mandado si ustedes el domingo ya subo andaré muy calladito ajá ajá sí ya te conocemos oye todavía me sigo riendo de de eso último que platicaste de de la anestesia por allá mi mamá también hembra es brasil no pero no sé cómo toma youtube esas palabras lidocaina era no y rojo limándose las uñas viéndola tejiendo hay una hay una película que no me acuerdo cuál es no me acuerdo el nombre creo que es julia roberts que está con su pareja pero ya tienen problemas de comunicación y mientras están en aquellito ella está pensando mañana debo de ir a la cita creo que va a escribir un libro algo así y está pensando en todo lo que tiene que hacer al otro día porque está ocupada digo ya no le interesa que rojo que le que le reclamaron por andar contando quién rojo que por qué ando contando que le reclamaron que por qué andaba contando el de la lidocaina que te dijo rojo ahora no volvemos a usar lidocaina no sentiste nada no sentiste nada uy no si mucho que si no vas a venir a sipolite siempre he querido pero la verdad creo que lo que haría sería así como llegar y no ya me voy me da pena yo si fui con maí no oh my god dice yoguita hable de abrazo fuerte y cariñoso a Liliana que saben de ella está bien sí sí pero lo que les decíamos es que también se trata de darle su espacio porque lo necesita y creo que es un momento para estar en familia no me habló ni en navidad y sí para reclamar ¿por qué te dijo? no detalles para ver si te convencía de si te quieres ver qué pasa sin lidocaina dice las jergas de chamón Maggie necesito una abogada me voy a divorciar de Poncho por eso nunca hay que casarse el matrimonio es el primer paso para el divorcio que dice hermosuras de Dios ya vieron como mi esposo Poncho se le echó encima a Gigi no sé ¿cómo le echó encima a Gigi? ah pues no sabía a lo mejor estaba borracho no sé no sé de qué hablan Jane Doe dice I love rojo rojo estaba tan emocionado que ni supo que rojo se limó la suya seguro te habló rojo y te dijo y para la otra dime y te llevo limas tres veces no hablamos de otros youtubers no por respeto de nadie admiro y respeto el trabajo de mucha gente pero prefiero no opinar porque luego la gente hasta lo malinterpreta o lo hacen para eso sí, creen que es por pelear y no, no, no besos Skylar ah, gracias Charlie gracias, ya entendí estaba rojo no platicaste bien el chisme ¿qué fue exactamente lo que te reclamó? que lo hubieras platicado que lo hubieras expuesto que no sentiste nada me dijo que ¿por qué cuento nuestras intimidades? le dije ay, ni tu nombre dije y me contestó pues sí pero ¿por qué las cuentas? yo ni en casi casi sigo haciendo ejercicios de qué gente mira dice Aránima Enríquez yo haciendo preguntas del caso y ustedes con el bra de rojo ay, pues es que el rojo así es mira, les voy a decir algo siempre se los hemos comentado y es real cuando hablamos del tema es complicado incluso a nivel emocional el tener las demandas que también me gustaría que de eso hiciéramos como un programa especial leer los relatos de estas chicas y que además ahí te dice algunas son Jane Doe algunas sí están sus nombres y el hecho de que ellas vayan narrando lo que les tocó vivir y decir yo tenía 11 años o yo tenía 12 años para mí es muy doloroso y a veces terminar riéndonos de la historia de la lidocaina de rojo es como ya por favor que me relájate ay, es maravillosa la lidocaina de rojo pero es es con todo respeto dice Lulu por eso los admiro por ser respetuosos aunque unos youtubers no saben que es el respeto caquen dice Happy las 50 sombras de rojo las 50 sombras anestesiadas de rojo las 50 anestesias que usa rojo las 50 veces de rojo con anestesia te debes que hablar de esto el domingo rojo también necesito reírme para pensar y escuchar testimonios tan fuertes sí, pero es real es muy complejo y aquí con Maggie lo permitimos más porque siempre es como una forma de poderlos tomar en cuenta a ustedes dice Etel Malagón el tema ya de por sí es pesado hay que relax chicos chicas hace falta una sonrisa sí, siempre y sí vamos contestando pero también damos espacio a reírnos porque de verdad que sí es fuerte o sea para mí leerlos los párrafos que citaron aquí de la carta de este hombre en verdad estaba muy enojada se los tengo que decir o sea tenía muchas ganas de llorar pero de enojo ni siquiera de que me sintiera triste estaba muy muy enojada pero las palabras de la jueza ay Dios ah sí pero justo justo por eso leía el otro artículo en donde no sé es real me tuvieron que volver a explicar de qué se trata la justicia porque si hubo un momento en el que yo disfruté lo que dijo la juez yo hoy tuve programa con una historia muy fuerte y terminamos riendo es sanador la risa sí el martes tenemos la entrevista con el chavo que denunció su abuso va a estar buena salvador acabo de ver un video donde habla está su mamá no no sabes sí sí la verdad ahí por ejemplo sí me dieron ganas de llorar al ver a la señora al verlo a él y en el caso de cuando leí los pedacitos de la carta eran ganas de llorar de enojo tú diciendo eso y rojo sale con sí el domingo les cuento todo desde que fui a comprar la porquería esa entonces tú en serio yo acarriéndome ahora dice polo vadillo tema para el programa con rojo cuéntanos lo que quieras en neglige rojo rojo ya que te patrocine la lidocaina desde que fui a ¿cómo se te ocurrió comprar eso? bueno ya mejor no voy a preguntar porque se la recomendó la otra persona acuérdate que le dijo pero no era eso le había dicho otra cosa bueno el domingo nos lo recuerdas rojito reír para no llorar en ese rojo es el mejor extraño tu canal rojito ya pronto va a regresar van a ver dice Irma Navarro un rojotón y que nos cuente con lujo de detalles muy cierto Michiu hermosa muy buen programa ya se va friquirichus los escucharé en el podcast dice Tessy sí por favor ah mira dice las jergas las jergas de chamoníc en mi canal hablamos del destripador de vayan a verlo Yogi Tablet dice las sobrevivientes son mujeres valientes y demostrando de qué están hechas son mujeres admirables o sea tienen muchas razones para ser admiradas si acosan a los que hablan del caso imagínense a las chicas lo que han tenido que aguantar que las critiquen hasta cómo mastican la comida sí ahí está te mandé un whats pongan hora para el domingo si nos estamos viendo todavía me encanta cómo me hace reír es tan duro el caso que es lo mejor para no tener una depresión qué tan verdad lo que dijo Chismenolai que la corte dejó ver que las demandantes son hermanas ellas lo dicen en su relato ellas lo dicen perdón perdón así no acosan hasta los usuarios de youtube vieron que detuvieron apenas encontraron sí pero fíjense y justo me estaba acordando de todos ustedes de verdad porque dije hemos platicado cuántas veces que los depredadores están en todas partes y este hombre era médico me parece y había bueno se dice que al menos 20 personas 20 mujeres perdieron la vida por culpa de este hombre ándale Omar ya le quiere traer cena al rojo no y le poniendo los cuernos a la Boris ahora con rojo Poncho estamos en confianza te puedes quitar la camisa pues yo me la quitaba sin problema pero nos bajan el video ya ven Poncho si se la quiere quitar Gabo que sigo esperando que se quite la camisa no hombre ahorita con este calor si quieren me quita hasta como Robbie Williams me empieza a quitar así la piel hasta quedar en esqueleto mira dice Vero que es cerca de donde ella vive de miedo si Jave exactamente no sabes como me divierto en su compañía después de tanta tragedia estas noches de desvelo valen para ir como caballo lechero a trabajar irme te mando un beso y de hecho ya nos vamos porque acuérdense que yo los sábados también doy clases y yo ando así ya así y me pasas esa que está ahí la tesis que está ahí tengo que estudiar una tesis gente y el tengo que darle respuesta y anotaciones no les miento ni siquiera la he sacado si anda por aquí mi coordinadora maestra una disculpita apenas la voy a trabajar ah pero ahí vas Maggie son de las que aunque no duerma ella cumple dice vean el caso Daibel por primera vez sentí que quería desgreñar a alguien ay lo voy a ver bot ándale dice Vero Gutiérrez biólogo del Instituto Politécnico Nacional según actor de teatro experimental qué miedo voy a buscar el que estaba diciendo bot déjenme anotarlo antes de irnos y lo vamos a buscar gracias dice happy en qué materias da clase sus alumnos ya saben que tiene canal de youtube algunos sí algunos no y este ahorita estoy dando amparo constitucional es más por aquí anda mi horario técnica de youtube como no perfecto constitucional amparo procesal es que amparo lo doy dos veces y procesal dos veces y constitucional también dos veces esas son las que estoy dando ahorita dios los ampare con la oigan muchas gracias a todos ya nos vamos ahorita voy a mandar a poncho a que se tome otro refresquito oscuro porque si ya que horror me va el otro le puse un ventilador aquí pero me decían que el ruido les molestaba mucho de hecho chaito si lo voy a lo estoy checando no es que hayan eliminado los amparos pero lo estoy checando les mando un beso a todos gracias poncho algo más nada más suerte todo mundo bye 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 rojo el domingo chau ¡Gracias!